Estamos organizando desde el Centro de Estudiantes de Ciencias Humanas una jornada de formación extracurricular sobre el análisis del caso Lucio Dupuy, que fue un caso muy controversial en la sociedad que pasó hace muy poquito tiempo. La idea de la jornada es darle un marco de intervención interdisciplinario para la prevención de la violencia contra los niños, niñas y adolescentes. En este caso, ¿quiénes son los disertantes, las personas que van a estar a cargo de esta exposición y cómo se plantea el debate? Bien, tenemos el honor de contar con la presencia de Gabriela Brower de Conin, ella es diputada nacional y abogada, estuvo involucrada en lo que fue la ley Lucio para la prevención y la detección temprana de violencia contra los niños, niñas y adolescentes. También contamos con la presencia de Victoria Cabañaro, abogada, docente de nuestra Facultad de Ciencias Humanas y también jueza del Fuero de Niños y Adolescentes de Río Cuarto y le sumamos también a este panel una trabajadora social porque creemos que le da justamente amplitud al debate, que es Silvana Tabasso. Recordanos por favor el lugar, la hora y la fecha en la que se va a desarrollar esta jornada. Este viernes, 27 de octubre, a las 16 horas, en el Pabellón 4. Vamos a estar confirmando el aula por nuestras redes, pero en principio va a ser en esa zona. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!